Aquí es grande combativo, en general. Otra? He visto una gigantesca, hay grandes aquí. No, pero este que tiene Paco, tira también. La arena se perdió en ningún lugar. Que te llevará. Bueno, hazlo, se puede ser. Ey su nombre, no puedes ir. ¡Vai a volver! ¡Vai a la primera! ¡Vai a la primera! ¡Vai a la segunda! Excelente, tú tienes el motor eléctrico, ¿recuerdas? Está enganchado Está muy grande Hostia, vaya bestia, ¿eh? Guapa, guapa Tengo una, tengo una, tengo una Muy bien, duble Guapa, la tuya Está bien Guapa, cachita Muy bien Anda Guaya bestia, guaya bestia Tu la tienes bien? Sí, está bien Guaya, guaya Guaya, guaya Chapeau, muy bien